Los que compraban el dinero, pero antes, saben lo que coge lucha, de las 5 de la mañana hasta las 12 del día. Díganmelo a mí que yo se agradece. Para comprar un bendito saquito y así, cuando viene a ver, se lo arrebata el guetalante. Se lo lleva. Y en el banco, hay una casilla ahí que dice, mujeres embarazadas y ancianos y gente minusválida tienen la preferencia. Ay, como. Y es algo que a usted le sube y le baja, cuando usted ve que usted está casi llegando a la fila y aparece una bendita en su vida. Una embarazada. Aparece una embarazada y usted ahí, pero usted llegó hace rato. Esa es la verdad. Predícalo. Cuando usted está casi adelante, a mí me ha tocado porque yo voy casi todos los días al banco de recetas donde trabajo. Todos los días. Ya ahí yo no tengo que hacer fila porque me pasan de una bolsa, me reconoce. Cuando ya usted está ahí adelante, que viene un bendito señor con un matoncito. El turno es suyo. Ya llegó, pero pasó el bendito anciano. Y usted, también, pase. Pero cuando pasa esa, llega un embarazado. ¿Y cuándo es que el turno mío va a llegar? ¿Cómo? ¿Usted lo pensó? ¿Cuándo es que el momento de Dios va a llegar para mí? Recibe palabras, recibe profecías. Dios tenga sueños, Dios se le revela. ¿Cómo lo sé? Dios se le reveló. Le dio sueños, le dio un sueño que iba a ser rey. Pero el turno del núcleo llegaba. ¿Cómo? El pobre David, en el capítulo 17. Mientras que los hermanos de él estaban allí comiendo a la mesa. Disfrutando de los mejores manales. Quizás recibiendo los trofeos de la guerra. Recibiendo los diplomas, los certificados. Todos los reconocimientos. El pobre David estaba allí. Y dice, pero no, Dios. Tú una vez me dijiste que yo iba a hacer algo. Pero no voy aquí atendiendo veras. Estoy aquí peleando con leones. Estoy aquí peleando con osos. Y mis hermanos allí sentados. Y yo aquí pasando hombre. Quizás usted se ha pensado. Dios, ¿cuándo es que va a llegar la oportunidad que tú me dijiste? Tengo necesidad. Tengo problemas. Estoy orando. Estoy cansado. Tengo las rodillas peladas. Y tú no me respondes. Estoy cansado de hacer cenizos y no orgo nada. Ya tengo. Me han salido hasta dulces en el estómago. Ayunando y no sucede nada todavía. ¿Cuándo es? Ay. Lo dijo. Pregúntale a Sara. 75 años sin muchachos. Y la cría de la ley que ya tenía como 10. Con su marido. Pregúntale a la pobre Ana. Dando gritos. Y la rival de ella también le irritaba. Porque ella tenía más de 10 muchachos. Pero tú me diste una promesa. Veo la otra que tiene y tiene y tiene. Y yo todavía no veo nada. Y quizá usted esperando un ministerio que dijo un día le dijo que no llegue el ministerio. Quizá usted esperando una oportunidad y usted ve que le pasan a la hermanita. Le pasan a Fulano. Paso una semana. Pasan dos semanas. Paso un mes. A mí no me dan oportunidad. Y la hermana Fulana. En el mes que le ha dado 10 oportunidades. ¿Cuándo es? Tú me dices una palabra y estoy esperando esa palabra. Tú me dijiste que me iba a llevar a la nación. Y yo estoy viendo a Fulano que se convirtió los otros días. Y ya está viajando. Yo vi a Fulano que llegó los otros días. Y ya está bendecido. Tengo tantos años orando por una casa. Y la hermana Fulana ya tiene su casa. El hermano Fulano ya se montó. Y yo que me estoy matando aquí. Esperando todo el tiempo. Tengo 20 años en la iglesia. Y nada sucede todavía. ¿Cuándo es que va a llegar mi bendito turno? Así me invito estaba aquel paralítico. ¿Usted sabe lo que son 38 años? Esperando allí a la orilla del estanque de Betesda. Porque según la tradición judía. A este bendito pobre paralítico. Le habían vendido un sueño. ¿Cuál? Le habían enseñado una historia. De que si el agua se movía. Era que había un agua el que la movía. Y el que primero se vendiera. Era que daba sano. El problema es que no aparece en la vida. Nadie ha registrado. Que se sanó en el movimiento del agua. Y dice la Biblia. Que en aquel estanque. En hebreo llamado Betesda. Casa de misericordia.